bienvenidos a foto and live el día de hoy vamos a estar hablando la verdad de algo de una experiencia en sí propia que es justamente en la compra de audífonos y que la verdad estuvieron a punto de estafarme y esto me da mucha pero mucha cólera que si exista gente que haga este tipo de cosas a viva voz y pues la verdad lo que más pena me da es de que sea en tiendas que tal vez muchas veces puedes comprar y que piensas que son originales o que piensas que si te van a vender productos que realmente valen la pena pero en realidad hasta ahí te pueden estafar a que voy con todo esto ya que hoy les voy a estar narrando justamente mi experiencia al querer comprar unos airpods ya que justamente yo tenía unos galaxy buds plus de samsung y que lo vendí o hice un true que en sí en general los intercambié por directamente unos un reloj un smartwatch y pues ahora estoy súper contento con el smartwatch pero me sentía desnudo sin poder escuchar música o escuchar noticias lo que sea justamente en mis audífonos cuando yo los tenía diariamente en todo momento en mis oídos para poder escuchar hablar o hacer lo que se me truene no y pues después de este periodo estuve prácticamente unos cinco días sin auriculares y dije bueno ya es hora de comprarme los ya tengo que ver algunos auriculares que si me sirvan que funcionen que estén acorde a mi bolsillo al presupuesto en sí que tenía estuve viendo varias alternativas no dentro los los bits estudio pro de ahí también estuve viendo los power bits pro los sonido y los mx3 si no estoy malo x m3 hoy y los mx m4 fuera de los airpods pro y los airpods de tercera generación ¿no? que son los que más me convencían por el tema de me gusta tener un buen sonido en mis oídos ¿no? y pues estuve investigando, indagando, viendo, analizando y demás cosas que como persona no quiero salirme con algo que no es o algo que no es de mi agrado ¿no? entonces estuve viendo a compradores por internet en tiendas físicas y demás pero me convencían más los precios de los usados que había por internet lo que pasa es que estuve viendo los de sonido y la verdad las personas que me lo trajeron les agradezco de verdad pero lastimosamente tengo que decir en qué condiciones los traen y de verdad las cajas rayadas auriculares con daños y demás que supongo que los deben comprar de esta manera justamente de fábrica o de alguna tienda que los venden de segunda mano y ellos les venden mucho más barato traen una cantidad grande y demás supongo que será esto no sé por qué los venden así sin ningún tipo de caja y demás entonces los son y prácticamente en mi país yo me encuentro en bolivia no venden los auriculares cerrados al menos que sean los auriculares de diadema o los headset como tal que si si te los venden certificados si tienen todo la caja cerrada y demás o sea tiene si lugares donde reclamar porque si venden estos auriculares digámoslo así qué es lo que pasó bueno después de estar ahí tecleando indagando por internet viendo las cosas que puedo hacer visitando lugares leyendo y demás me encontré de que si existen una gran cantidad de fakes o digámoslo así de productos falsos de todos los auriculares que les mencioné y que los más recurrentes son los de apple ya que da mayor rédito según lo que entiendo porque una copia está 70 exagera exagerando dándoles un precio lo más alto que he encontrado 70 dólares de los pro y de los 330 40 dólares exagerando y de los bits estaban sus 10 hasta 20 dólares y de los estudio no perdón de los bits pro de los power bits pero esos están aproximadamente sus 70 80 dólares igual y pues la verdad dije que bueno o sea tengo que buscar uno de estos ya que tengo una máquina más que tengo uno un iphone y tengo que ver realmente si encuentro algo de fabricado o de apple ya que bits es de apple que justamente me fui por eso con el tema de bits bueno comenzamos con la historia en sí como tal cuando contacté al primer vendedor ya que acorde a mi bolsillo lo que me iba bien era comprar unos airpods pro de segunda mano esto quiere decir usados me encontré con tres tipos de personas que de verdad no sé si realmente fue su inocencia no sé si realmente fue de que ellos estaban vendiendo pero prácticamente estaban vendiendo artículos que no eran originales a precios de como tal no a precios de auriculares que sí son originales que sí dicen en su descripción en su página de facebook o en el marketplace de facebook o en las diferentes páginas que hay en internet que te ofrecen en este tipo de artículos en mi país que te dicen son originales se vende con cable caja y accesorios que eso quiere decir los chupones y demás y la verdad yo digo por qué por qué hace esto la gente por qué dañar la economía de unas personas personas o tal vez muchísimas personas que terminaron comprando esto y que de verdad lo han hecho y no tienen a quién reclamar porque no conoces a la persona nunca más la vas a ver y la verdad yo sé que jamás te lo vas a topar en la calle al menos que sea un día x que la verdad ya no se va a acordar de ti simplemente se va a hacer al loco estas tres personas estaban vendiendo auriculares airpods a precio de original eso quiere decir más de unos 350 dólares caja cerrada y caja abierta según lo que ellos decían te lo vendían a 180 170 dólares más o menos incluso había algunos que si bajaba de los 130 hasta 150 dólares no entonces es atractivo no es muy atractiva la oferta ya que en su descripción o digámoslo así en la garantía de que ellos te dicen son originales me cité con estas personas y la verdad lo único que encontré es decepción tras decepción ya que ninguno de los tres conectaba con la mac ninguno de los tres conectaba con ambos solo se conectaba o a uno o al otro no podías hacer el pase del uno del otro no tenían cancelación de ruido no tenían sonido espacial prácticamente las cosas que buscas de un auricular no los tenían y te los venden como originales la certificación todo prácticamente toda esa parte que es chequear el internet y ver el audio original pero todo lo demás que es prácticamente probar el auricular y ver de que estos auriculares son de muy buena calidad no los tienen el sonido se puede parecer muchísimo exageradamente mucho pero esas cualidades en sí como el pasar de dispositivo a dispositivo sin tener tú que conectar una cosa u otra cosa sin tener que tú poner bluetooth conectar a este al otro no tienen fuera de esto ya pasado justamente unos dos días y dije bueno me voy a ir a una de las calles más concurridas de mi ciudad que se llama Ojustus que es donde venden en sí esa clase de artículos supuestamente certificados ya me había metido un montón de leída un montón de reviews un montón de reviews de los auriculares falsos y demás y me fui hasta este lugar y pues las primeras dos tiendas no averigué más porque dije de seguro las otras son lo mismo falsos falsos al 100% y me los estaban queriendo vender a 380 dólares dólares o sea me iban a robar más o menos 280 dólares digamos que costaba 100 los fake y me los iban a vender ese precio y la verdad me entra una lástima decir de que lo venden así y te lo ofrecen como si fuese auriculares originales como si fuese auriculares que wow son lo mejor el mejor sonido del mundo y no sé qué y lo peor es que te vendían en la tienda en estas dos tiendas que se encuentran en este en este lugar quiere caja abierta o caja cerrada caja cerrada son 20 dólares más caja abierta son 20 dólares menos y esto sin derecho a factura o sea que no podías reclamar de ninguna manera a la tienda y si querías factura tenías que aumentar casi 30 dólares adicionales fuera de que en caso tú quisieses una caja cerrada prácticamente tenías que aumentar 50 dólares o sea los 20 de la caja cerrada y los 30 de los impuestos bueno decepcionado por completo porque la verdad se vende o dice venderse como artículos originales como artículos que las personas van a adquirir y van a certificar que si lo son y que de verdad si en caso tú no tienes algún otro dispositivo de Apple la verdad tú te los puedes comprar tranquilamente y te va a parecer que son originales por digámoslo así el sonido porque en el momento lo primero que vas a hacer es poner una música un video de YouTube que diga para calidad de graves poner ahora bajos ahora agudos o ahora calidad de sonido 3D audio audio espacial y te va a poner todo digamoslo así casi tal cual y si no eres exquisito con tus oídos no te vas a dar cuenta y los vas a comprar y lastimosamente cuando te los compras y solo tienes un dispositivo de Apple la verdad no tienes a quien reclamar y ni como saber si son o no son originales por eso les digo una persona exquisita de oídos si se va a dar cuenta fácilmente ¿por qué te puedes dar cuenta? porque el sonido espacial que falsean estos auriculares como tal los Airpods 3 y los Airpods Pro fake o sea los falsos prácticamente son casi idénticos hasta que llegas al volumen más alto si llegas al volumen medio o al 75% digámoslo así tú te vas a dar cuenta de cómo en sí empieza a subir la calidad de los altos y empieza a tener giridos empieza a tener tal vez algún tipo de desfase en los agudos empiezan a tener cosas que de verdad no son de artículos que realmente vienen con semejantes certificaciones como los lleva Apple y pues si tú antes de comprar algo tienes que estudiarlo verlo vas a tener que hacer a partir de ahora todo esta clase de cosas porque de verdad yo te digo de que al encontrarme con tiendas personas que venden artículos falsos a precios de originales ya sea artículos sellados o abiertos o usados te los venden a precios exorbitantes hay gente que realmente lucra con este tipo de cosas y de verdad me da mucha pena de que la gente todavía siga haciendo este tipo de cosas mucha pena son cosas que pasan claro son cosas que realmente de verdad se cambian o cosas que se pueden corregir pero en mi país el nivel que se tiene con el tema del contrabando es exageradamente elevado hay productos de contrabando de todo tipo y de todo tipo de artículos hay contrabando en cuanto a iPhones celulares computadoras laptops monitores prácticamente hay contrabando de todo y de nada así así sea usado o no usado algún tipo de respaldo para esto no existe no existe la verdad eh estuve averiguando si es que las normas de derechos en sí de protección al consumidor fungían o tenían algún tipo de norma que sentenciaba o daba algún tipo de advertencia a esta clase de personas había o si existía en mi país algún tipo de norma de estas la verdad que no debo decir de que no lo único que hacen es decirle señor por favor devuélvale su dinero o lo que usted pueda devolverle ¿cuánto le cueste eso? ¿le cueste artículo de verdad de verdad le cuesta 100 dólares entonces muy bien el señor ha gastado ¿cuánto? 230 bueno entonces lleguemos a un acuerdo devuélvale 100 dólares y solucionado listo eso es todo si bien tú puedes reclamar aduana tienes que tener factura tienes que tener algún tipo de recibo y demás para poderte respaldar de esa compra pero si en caso lo que pasa de que tú compras sin ningún tipo de factura o recibo y demás no tienes ningún tipo de respaldo y al final te quedas como parado con unos artículos falsos que de verdad no te van a servir de nada absolutamente de nada tal vez disfrutes de algo del sonido ya que no tienes de otra pero de verdad tú estabas yendo por unos productos originales que realmente saciaban tus oídos en este caso o saciaban realmente tus necesidades de ese momento pero de verdad yo les digo que no puedo creer que exista todavía esta clase de personas que te venden esta clase de artículos a estos precios a precios de originales a precios de productos que realmente tú dices que quiero unos porque los necesito y porque realmente los quiero entonces esperemos que la sociedad como tal pueda reflexionar y pueda decir si está mal lo que estoy haciendo no lo voy a volver a hacer y que por sacar más dinero por sacar plata a cualquier persona a cualquier costo yo lo voy a seguir haciendo porque así yo me vuelvo rico y no me importa lo que pase con las demás personas espero que la gente pueda reflexionar con esto que pueda entender de alguna manera y que realmente yo te digo a ti que estás escuchando o a ustedes que están escuchando esto que siempre antes de comprar algo o vea una tienda una tienda certificada a una tienda que realmente vendan artículos que sí entre o tengan algún tipo de factura vigencia y demás o vete directamente a a la tienda de la marca si es que si es que lo tienes en tu país lastimosamente en mi país no solo samsung es la única empresa como tal que tiene una tienda oficial en el país entonces yo les digo de corazón siempre antes de comprarse algo revisen analicen y vean si realmente el artículo es original hay muchas formas de identificar en el caso de Apple realmente la certificación como tal que tienes en la página con el artículo ya sea audífonos una Mac o lo que tú quieras de esta marca pues la verdad tienes que tener el doble de cuidado porque tienes que ver muchas otras cosas más fuera del tema de este tipo de certificación ya que esto se puede falsificar ¿por qué? porque son simples números simples números que cualquiera puede agarrar pone 10 de esos números lo ve y eso es todo ve ve todas las cualidades que tiene el artículo que quieres adquirir antes de adquirirlos ve qué cosas tenían qué cosas o para qué sirve qué inconvenientes puede tener o qué son las las posibles o las causas por las cuales un artículo puede o no puede servir en ciertos casos en este caso con el tema de los airpods no había ningún inconveniente más que con el sentido de que la gente está mal y no puede lucrar con dinero que muchas personas se pueden prestar pueden tener deudas o simplemente han ahorrado para poder tener esta clase de artículos he querido contarles esto justamente para desfogarme un poco y para que ustedes entiendan que hay muchas cosas que ver antes de adquirir algún tipo de artículo o cualquier tipo de de compra que tú quieras hacer para ver que sean productos originales o de alguna manera productos que realmente estén certificados y que así sea de segunda tercera cuarta quinta mano tengan realmente la calidad o tal vez sean realmente los los productos o el producto que tú quieres espero no pueda ser estafado como a mil o como yo estaba cometiendo el error que al final tuve que ir a una tienda certificada y comprarme los auriculares claro un costo mayor pero nuevos y la verdad yo te digo que no me arrepiento de hacer esto si quieres algún producto de segunda mano la verdad lleva todo lo que puedas llevar para certificar que esto es original y que si te puede servir te agradezco un montón por haber estado acá en foto and live y la verdad no me quiero quedar indiferente ante la situación que está pasando a nivel global con esto que es lo que está pasando con Ucrania con esta invasión armada que está teniendo Rusia a este país lo único que digo es de verdad de corazón de que exista paz diálogo y que baje las armas y cese la cantidad de muertos que pueden tener un bando y el otro hay personas que están actuando mal que no realmente no están haciendo un bien a su sociedad como tal esto que lo digo por el presidente de Rusia que de verdad espero que pueda terminarse pronto que no existan más muertos y que si de alguna manera podemos apoyar a Ucrania ya sea con ayuda humanitaria con ayuda personal o sea que cualquier persona que quiera ir a ayudar a los damnificados a tal vez después posguerra a reconstruir toda toda Ucrania pues la verdad vayamos y apoyemos no es algo justo lo que está pasando con Ucrania con la población de este país prácticamente no es justo lo que está pasando en este momento por la decisión de una persona haya paz y esperemos que sea así nuevamente te agradezco por haber estado acá de verdad te mando un gran abrazo espero que tengas un muy buen día o una muy buena noche donde tú te encuentres y recuerda que sigamos capturando la vida adiós